Facundo fue exhibido luego de que se reuniera con Emilio Azcárraga, pues aunque sigue trabajando para TV Azteca, no teme ser visto con el presidente de Televisa. ¿Qué pasa con Emilio Azcárraga? No tenían que demostrar qué tanto estaban dispuestos a apostar por su novio o novia. Tras cinco exitosos meses al aire, donde incluso superó en reitina enamorándonos, la emisión conducida por Facundo fue suspendida en medio de un gran número de rumores, en los que señalaban que el presentador exigía triplicar su salario, que tenía problemas con los productores que enfrentaba la demanda de una pareja de participantes, entre otros. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Alejandro Zúñiga, tal parece que, aunque TV Azteca está dispuesta a darle la oportunidad de revivir el éxito de mi pareja puede, el presentador continúa expresando abiertamente su favoritismo por Televisa. Según Zúñiga, esta semana Facundo asistió a un brindis organizado en la casa de Emilio Azcárraga, donde se tomó fotos y vídeos con las estrellas invitadas y más tarde los compartió a través de sus redes sociales. El youtuber señaló que el encuentro entre el presidente de Televisa y la estrella de TV Azteca causó polémica debido a que, en su momento, Facundo expresó que decidió cambiar de empresa motivado por cuestiones económicas, y tal parece que aún le guarda mucho cariño a la que fue su primera casa televisora. ¿Qué te parece? Con información de VLA Superfans, el Universal y Alejandro Zúñiga foto, Instagram, arroba Facufacundo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.